Tiene tu pao, tiene tu pao, y no camina de lao, y no camina de lao, y no camina de lao. Ay amigos, hoy es un día muy especial para toda la familia de Telemundo porque se estrena esta noche Celia Lacerie, un merecido tributo a la vida de la guarachera de Cuba, a Celia Cruz. Ay, así es, y nuestra casa se llena de lujo, señores, para recibir a los protagonistas que se encargan de darle vida a esta maravillosa historia. Vamos a recibir con muchísimo cariño a Jamie Osorio, Modesto Lacer, Aimee Nubiola y Willy Nesto. Bienvenido. Celia 1, Pedro 1, Celia 2, Pedro 2. Bienvenido. Qué placer tenerlo aquí. Hola, que tan presente, amor. Písame, no te preocupes, salgo conmigo, aunque sea písame y maltrátame. Bueno, por favor, siéntense. Bueno, vamos a tratar de, si quiere, ven, entonces. Y esto aquí en esta equinita. Aquí, a ver, yo sé, aquí cabemos, a ver si. Estamos bien, estamos bien. Jamie, un placer recibirte, un placer recibirlos aquí en la casa. Jamie, empezamos contigo. Jamie, nosotros estamos de verdad felices. Jamie, puertorriqueña también. Exactamente. Ha estado en novelas aquí en nuestra casita, Telemundo, Santa Diable estuviste, estuviste en películas como Fast and Furious, estuviste en musicales. ¿Cómo se siente personificar a Celia Cruz, tú siendo protagonista? Yo todavía estoy reaccionando, estoy procesando la información. Honestamente, pues para mí es una alegría inmensa. Es un honor, o sea, es un privilegio poder estar aquí, poderle presentar tributos. Y, pues, emocionada. Emocionada. Yo todavía no me he sentado a llorar, así como a procesar la información. Yo creo que eso va a pasar después del estreno. Esta noche. Esta noche. Ya después de eso ya les contaré cómo me va, pero estoy muy feliz. ¿Coneciste alguna vez a Celia, Jamie? No. ¿No tuviste la oportunidad? Ya. Bueno, pero tuviste oportunidad de personificarla, qué maravilla. Con mucho amor y mucho respeto, sí. Modesto también puertorriqueño. Sí, señor. Señor, metido en esta serie dramática especial de Telemundo con una gran responsabilidad. Sí, interpretar a Pedrito Knight en su juventud es muy diferente a cómo todo el mundo se acuerda de Pedro. Esos primeros capítulos van a ver un Pedro picaflor, mujeriego, tramposo, mentiroso. Pero que encuentra a Celia, esta mujer, y el mundo le cambia. Y entonces ese proceso de cómo se transforma este hombre caballeroso que luego interpreta a Willie Denton en la serie. Pero muy contento igual de estar aquí, de compartir cámara con esta joven Jamie, que soy su fan. Somos como hermanos. ¡Qué lindo! Señores me comentaban allá cuando estábamos en Los Ángeles que tiene un equipo maravilloso, Puerto Rico, aquí muy bien representado. Pero yo tengo a mi cubana Ailena Viola, señores, que me encanta. Una gran cantante, la sonera como se le conoce del mundo. Bueno, ¿qué aprendiste realizando esta serie y cómo te sientes de haber sido escogida para representar a Celia ya en su etapa adulta? Bueno, haber sido escogida, como dice Jamie, es un privilegio, es un honor, es una responsabilidad grandísima. Y es una oportunidad que Dios le pone a uno en la vida y uno tiene que hacerle honor a eso rápido. Porque eso no se repite con facilidad. Y tratándose de Celia, imagínate tú. Pero... ¿Tuviste que aprender a ver sus presentaciones, estudiar de alguna forma o no? Tuvimos que decir, ambas, tuvimos que hacer un estudio. Yo no diría que minucioso, porque eso te puede viciar en el personaje. Pero sí buscar información. Yo aún me partí, yo me facilitó videos. Que ahorita viene. Sí, de ellas, que eran inéditos, más lo que vi en YouTube. Más lo que busqué por ahí, más lo que yo empecé a imaginarme. Porque uno tiene que imaginarse, va a poner la humanidad al personaje. Y ahí entonces, tú sabes, un poquito de mí, un poquito de ella. Pero hubo mucha azúcar, estoy segura. Mucha. Willy, ¿cómo ha sido también para ti la oportunidad? Nosotros conocemos que tú tienes una trayectoria muy buena. Has hecho muchas películas. Pero, ¿cómo se hizo el formar parte de esta serie para ti y haber compartido con tus compañeros? Un regalo, ¿no? Cuando me vino la oportunidad y sobre todo poder compartir el papel con Modesto, que nos conocemos tanto, que hemos trabajado tanto, que estábamos haciendo de padre e hijo, justamente en un musical, cuando recibimos la noticia, totalmente una emoción. El personaje de Pedro, en mi etapa, vas a sorprender. Porque, sí, como dicen Modesto, muchos lo conocen como el hombre serio, sereno, que está al lado de su mujer. Pero él tenía una vida, una historia antes de Celia. Claro, tú te llevaste alguna mejor parte, ¿verdad? Él se divirtió, él se divirtió. La realidad es que yo lo cogí cansado ya. Jamie, para ti ha sido al revés. Te conocemos a través de un trabajo dramático, pero tienes talento para la música. Y enfrentar la parte musical de esta serie, me imagino que ha debido ser lo más difícil para ti. Pues la verdad es que no, porque gracias a Dios hay una mujer que tiene la misma voz de Celia en Colombia, que se llama Patricia Padilla, entonces ella se encargó de hacer la parte musical. Así que yo no me tuve que preocupar por sonar igual que ella, por memorizarme cada respiración y todo. Más bien, pues fue dejarme llevar. Entonces, me lo disfruté, porque como estaba cantando, ya estaba. Pero me estaba preocupada por la voz. O también, y también se daba el caso que me tocaba cantar a mí, y luego ella doblaba de acuerdo a lo que nosotras estábamos cantando. Mira, buen truco. El caso contrario al tuyo, el fuerte del canto, y después entonces hacer la otra parte de la actuación. Tú dices escenas fuertes, escenas fuertes, me cuento. Sí, escenas muy fuertes. A mí me tocó una escena, que es la escena donde ella sabe de su enfermedad, otra escena también cuando se encuentra con la hermana, después de mucho tiempo de no verla, que logra sacarla de Cuba. Es una escena bien fuertes. Y a ustedes se quedan, no se van a ir, porque tenemos mucho más que preguntar. Hay mucho más que platicar, amigos, pero vamos mientras tanto a hacer una pausa. Así es, pero no se mueva, porque enseguidita en las noticias polémicas...